Radio BI y BI Televisión presentan La Receta de la Casa Los platillos más ricos y fáciles de elaborar los encuentras aquí Ahora, desde la cocina de la BI, la Chef Marijó Esto es La Receta de la Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa La Receta de la Casa Yo soy la Chef Marijó y quiero enviarles saluditos a la gente que ya nos está escuchando a través de Radio BI por el 88.7 FM Llegó el viernes una receta deliciosa, hay mucha gente en redes sociales pidiendo recetas un poco más saludables Quiere decir que ya comenzaron con sus propósitos del año 2024 Pero antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores porque sin ellos la receta de la casa no sería posible San Marcos, Sabor de Origen, Carnicería Matancillas, Kia, Movement That Inspires, Vocablo, Idiomas Premium, Coca-Cola, Ébano, Carmel Residencial Quiero recordarte que puedes hacernos llegar tus mensajes vía WhatsApp al 449-910-3508 Y ya está aquí Vela para leer cada uno de sus mensajitos, estamos totalmente en vivo ¿Cómo estás Vela el día de hoy? Híjole, pues ¿qué crees? Viernes Sí, viernes, pero estoy triste y feliz a la vez ¿Por qué? En este viernesito, primero que no un saludo a toda la gente que nos sigue aquí en la receta de la casa Mira, muy feliz porque ayer todos los de producción se fueron muy contentos Después de probar la receta de ayer que fueron los condoches Condoches, así es O sea, cada persona da mucha risa, cada persona que le mordía, sonreía Y lo primero que decía era, está rico, está bien bueno y así, se les encanta Eso estuvo muy bien, pero triste porque pues yo esperaba el viernes de Garnacha ¿Y ahora qué no? Viernes de Garnacha, pues sí, pero mucha gente me escribió en redes sociales Y también como que en las historias que subo día con día Y en Instagram que querían recetas un poquito más saludables Bueno, eso sí está bien Entonces eso me da una alerta que ya hay gente obviamente cuidándose Que comenzó con su propósito de comer a lo mejor un poco más saludable Como yo Bajar el tema, no sé, del colesterol Como yo Como tú Sí Sí, tú tienes también ese propósito Pues de hecho ya cambié mi alimentación Ah, cierto, cierto Pero antes de que termine el año ya comenzabas con ciertos cambios Pero bueno, entonces el día de hoy es un miércoles Digo miércoles Es un miércoles con olor a viernes Un viernes de Garnacha saludable Saludable, muy bien, qué bueno Porque las banderillas que vamos a ver el día de hoy Pues la banderilla no deja de ser una garnacha desde hace muchos años Pero estas banderillas son con un toque saludable y con un toque de achiote De lo que viene siendo el sur de México Deliciosas Les van a encantar para toda la gente que quiera los ingredientes Ya saben, hágaselo saber a Bela a través de WhatsApp O bien en nuestras redes sociales pueden encontrar los ingredientes ya con cantidades y todo bien, bien Para que usted lo pueda documentar en casa, ¿sale? Entonces vamos a comenzar enlistando los ingredientes para estas banderillas de pollo al pibil Que me encanta porque las banderillas son como esta opción que tú puedes hacer en casita Que de repente tienes ciertos vegetales Pero no quieres hacer un alambre que puede ser algo muy similar a lo que vamos a hacer el día de hoy No quieres hacer a lo mejor unos taquitos Si no quieres darle como un giro y que sientan que cocinaste todo el día Pues estas banderillas, además de que se pueden hacer en el sartén Se pueden hornear, si vas a tener carnita asada puede ser la botanita Entonces ya tengo de este lado 500 gramos de pechuga de pollo sin piel y deshuesada Tengo las pechuguitas que me hicieron llegar mis amigos de carnicería Matancillas Me encanta porque como siempre les digo, nos tienen bien consentidos Y si usted también se quiere sentir consentida o consentido desde casa Pues ya sabe, acudan a ellos Ellos están en el barrio de Guadalupe, Guadalupe 433 O bien los encuentra en redes sociales como carnicería Boutique Matancillas Recordarles que si usted piensa hacer estas banderillas y ponerle un poco de vegetales Pues también ya tienen frutas, verduras, tienen especias, parte de lácteos, huevo Entonces tienen una gran variedad de productos para que usted no se preocupe De todo Pone su alambre, su discada, unos taquitos, un bolillo y ya tiene la comida Entonces tiene muchas opciones para que usted en casita no se le complique la hora de la cocina Y pues que coma delicioso y sobre todo con la mejor calidad ¿Te parece ese tip? A ti que tú a veces no tienes mucho tiempo Bueno, pero yo te cocino No, pues yo no Yo a tiempo casi no tengo Yo te cocino Sí, pues ahí está Yo nada más me doy el tiempo en lo que de repente recojo dos, tres cosas y picarle Muy bien Ay, qué rico Bueno, entonces, para marinar estas pechuguitas para que hacer como esta base del achiote Digo, al pibil, que viene siendo la base con un poco de achiote Tengo de este lado un cuarto de taza de achiote líquido Ok Seguramente van a decir, ay, chef, achiote líquido, si este viene en pasta Así es El achiote viene en pasta, es la mezcla de varias especias Y por lo general lo encontramos como en barritas de 70 a 90 gramos Pero ya muchas marcas se han puesto a la tarea de que pues como las barritas Después de que pasan los meses y usted ya la abrió y nada más utilizó la mitad Se ponen duras como una roca y tiene que ponerlas en agüita caliente o jugo de naranja Para que vuelvan a agarrar como textura Pues algunas marcas como que pensaron, dieron un paso adelante Y ya sacaron sus botecitos de achiote líquido Por eso yo les pongo esta opción, donde encontrarlas, en cualquier supermercado Ahí tiene sus botellitas de achiote líquido, sale A este achiote le vamos a agregar dos cucharadas de puré de tomate o pasta de tomate Que ya tengo de este lado Además de una cucharada de sal con ajo Vamos a agregar dos cucharaditas de cebolla en polvo Que también ya la tengo, estos ya los mezclé Vamos a utilizar paprika o pimentón o pimienta cayena La que usted quiera, nada más recordar Que el pimentón tiende a ser un poquito más dulce Que es lo mismo que la paprika A diferencia de la pimienta cayena, sale Tengo sal, pimienta y un poco de perejil deshidratado Este... Finamente picado Entonces estos ingredientes van a mezclar junto con dos cucharadas de consomé de pollo en polvo Este es opcional, si usted no quiere agregarlo, pues nada más su sal y su pimienta Y tan tan, sale Todo esto se va a mezclar para marinar los cubitos de pollo Y después ya comenzar a hacer nuestras brochetas O banderillas Sí, como le quieran llamar Sí, comida Banderillas De este lado tengo dos pimientos morrón Del color que quieran Hoy aquí en la resta de la casa tenemos verde y anaranjado Cebolla morada Y todo esto pues vamos a ir formando Que un pedacito de pollo, banderilla, etcétera Y también unos champiñones cremini Que ya ahorita me di a la tarea de limpiar Los limpié con un poco de harina Los puse en un bowl Los meneé así como si fueran boneless Cuando le vamos a poner la salsa Y luego con un pañito les fui retirando el exceso de harina En la harina se iba todas las impurezas, la tierrita, etcétera Que tiene todo el champiñón Este les decía es un champiñón cremini Para la gente que no lo conoce Es el que tiende a ser un poco con una tonalidad más oscura Como más cafezosa Pero usted puede utilizar el tradicional champiñón blanco, sale Y para acompañar estas banderillas brochetas En el día de hoy vamos a hacer una salsa Que puede acompañar hasta con sus huevitos motuleños ¡Ay, qué rico! Puede acompañarla unas tortas de cochinita pibil Es una salsa deliciosa a base de jitomate, cebolla Un diente de ajo y un chilito habanero Porque pues tenemos pibil hoy en la receta de la casa Y tiene que haber la presencia del habanero ¡Híjole! ¡Ay, ya me lo pusiste difícil! Entonces, vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer es marinar el pollo Si usted lo puede marinar desde un día antes ¡Perfecto! Ya sabe que el pollito va a ir agarrando mucho mejor sabor ¡Eh, más sabor! Y es lo que queremos, ¿verdad? Que parezca que estuvimos toda la mañana cocinando Sí, para luego los reclamos, ¿no? ¿A poco nada más esto me diste para la despensa? ¡Ah, caray! No, no se creen No, no, es que he visto, fíjate últimamente, muchos como memes ¿Ah, sí? Sí, de lo que dan ahorita a las amas de casa para hacer las despensas acá Ajá El chivo ¿Y no? No, que poquito les dan ¿En serio? Ya no alcanza para nada y le dan eso y quieren que con eso coman toda la semana Ya ven ¿Qué pasa? Estoy cortando la pechuga en cubitos como de uno por uno Sí, un poco más grandecitos para que se aproveche y que sepa la textura del pollo Oye, fíjate que andaba viendo que ese champiñón, ¿el qué? ¿Cremini? El cremini Si está muy mini, está chiquitito, chiquitito Ah, sí Mira, nomás Pues depende de la temporada Nunca lo habías traído, ¿verdad? Sí ¿Ah, sí? Sí Sí, de verdad Ah, me lo escondías de seguro No, sí lo había traído ya Nah Ese junto con varios tipos de setas Oye, ¿qué le quitaste al pollo ahorita? Ah, uno de estos como tendoncitos que de repente trae la pechuga todavía Ah, ok Está fácil de limpiar Ajá Es que ya le perdí el miedo Antes sí como que el pollo así limpiarlo, la carne, pero cuando entré a la carrera como que ya Sí, entrando a las carreras uno ya ni le piensa, va rápido Ah, las carreras Sí, sí, sí Ah, sí la entendí Ah, ya, ya Espero que usted ven casito también, mande mensaje a 449-10-3508 Ok Entonces ya tengo el pollito cortado en cubitos Ajá Le vamos a poner su sal y su pimienta Lo primero para que vaya agarrando saborcito Saborcito Oye, fíjate que Ahora sí que al gusto Dígame También, este, yo me acuerdo mucho ahorita que comentabas lo del pibil Ajá Muy característico el empaque que vendían antes aquí en Aguascalientes del pibil Que traía a un chef como saludando Ajá De que está bien sabroso y el pobre cochinito así justo ahí Ah, sí, sí, sí Sí, claro ¿Sí lo ubicas? Sí ¿Es más o menos de esa marca? No, ahora ya es una señora con una olla de barro y un pollo Ah, ya jubilaron al chef de la portada Bueno, ni modo Ah, ya estaba grande Ahí está Miren, ya le puse sal, pimienta y pimentón Ajá Le voy a poner ahora la cucharada de sal con ajo Pero en esta ocasión la verdad es que estoy utilizando ajo Porque como ya agregue sal Ok Ajo en polvo y cebolla en polvo Ah, muy bien Uf, luego luego comienza a oler delicioso Ay, qué rico Le voy a ir poniendo aceitito de oliva Vamos a un corte y regresamos aquí a su programa La receta de la casa Los ingredientes para las banderillas de pollo alpibil son 500 gramos de pechuga de pollo Un cuarto de taza de achote líquido Dos cucharadas de pasta de tomate Una cucharada de sal de ajo Una cucharada de perejil deshidratado Y una cucharada de paprika Una cucharada de consome de pollo en polvo Dos cucharadas de cebolla en polvo Y aceite de oliva De complementos Una cebolla morada Dos pimientos de color Dos cintos gramos de champiñones Y banderillas para asar Para la salsa Tres jitomates saladet Media cebolla blanca Un diente de ajo Un chile habanero Y sal de grano Qué fácil es hacer de comer En la BEI La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por KIA Movimiento que inspira Ya volvemos con La receta de la casa Llega un año nuevo Y es tiempo de pagar tu predial Aprovecha los descuentos Que tenemos para ti Tenemos un 50% de descuento Para adultos mayores Personas con discapacidad Pensionados y jubilados Durante todo el año 2024 Sigamos haciendo de nuestro entorno La ciudad de tu vida Porque tú, tu familia Y Aguascalientes Lo vale Municipio de Aguascalientes Avanzar por el camino trazado O elegir nuestro destino Es una decisión Que depende de nosotros Atreverse a emprender Ese viaje Sin importar la distancia A tomar nuevas rutas A desafiar los límites Atreverse a ser libre Y dejar atrás Todo aquello Que nos impide crecer No importan los muros Las adversidades Las montañas O la lluvia Y sin importar Qué tan riesgoso O áspero sea el camino O qué tan lejana Sea la media Tener la certeza De que nunca se está solo Siempre nos cruzaremos Con personas Que nos darán esperanzas Y nuevas fortalezas Para no rendirnos Porque ellos Buscarán lo mismo Y sin importar El tiempo que tardemos en llegar Nunca perder de vista El destino Llantas del agua No importa el camino ¿Padece usted hernia? Si padece hernia Y no puede operarse Fajas Hernia Form Es la solución Evite riesgos de operación Y constante crecimiento Además En ortopedia tenemos Muletas Sillas de ruedas Corsetería rígida y blanda Para problemas de columna Zapatos especiales Para pies diabéticos Delicados Y ortopédicos Para pie plano Ortopedia y fajas Hernia Form Morelos 111B Entre Madero y Juan de Montoro Rabia Eso es lo que me da Cuando me doy cuenta De que las cosas Ya no sirven Que todo es descartable Lo que realmente vale Es vivir retornable Sentir que vale la pena Que podemos reciclar Lo que somos Lo que sabemos Que está bien La familia Los amigos Los valores Vivir retornable Puede sonar como algo Que ya se dijo Una y otra Y otra vez Esa es la idea Vivamos más retornable Que ya se dice Que ya se dice Que ya se dice Que ya se dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si dentro de su dieta, si ya comenzó la dieta, hay pollito a la plancha, pues se puede hacer estas banderillas. Y así usted no como que... Luego en las dietas lo que pasa es que uno diario se hace lo mismo. Diario ve el mismo plato y así como que engaña un poquito al... Es que eso me pasa a mí. Y si no, es que mientras lo platicas me sale la lágrima de que sí es cierto. A ti te pasa así, que el diario comes lo mismo de la misma estructura, de la misma presentación. Y obviamente llega un momento en que dices ya no quiero lo mismo. Entonces esta manera como que estás engañando un poquito a la mente para que estás comiendo lo mismo, pero... Se ve diferente, ¿no? Se ve diferente, así es. Entonces ya teníamos de este lado en un bowl, cortamos los pedacitos de pechuga en cubitos de uno por uno. Ajá. Y le pusimos sal, pimienta, pimentón, el ajo y la cebolla en polvo. Agregue la cucharada de consomé de pollo en polvo. Voy a agregar ahorita el cuarto de taza de achiote, que esto le va a dar, bueno, pues un sabor y una coloración. Ahí se me hizo agua en la boca. Sí, bien característico. Esquisita. Ay, a mí también. Y lo que más me gusta de esta mezcla es que pues ya trae que su comino, su pimienta, oreganito, o sea, ya viene listo para que usted lo ponga literalmente en el sartén. Solamente lo estamos complementando con otros ingredientes, ¿sale? Sí, sí. Le agregué el puré de tomate condimentado, también que ese no falta para la sopita de letras, etcétera. Y voy a comenzar a mezclar todo el pollito. Ya con el pollito, ¿verdad? Ahora lo puedes poner ahí arriba. Sí, les decía que es mucho más rico cuando marinamos la proteína desde un día antes. Ajá. Entonces, si tienen chance... Se impregna, ¿no?, del sabor. Sí, justo yo voy a hacer cochinita a vivir el día de mañana y la tengo marinándose desde el martes. Entonces, imagínense el sabor. Oye, ¿cuánto duraría así? Pues se digo, ¿la tienes desde el martes, no? Sí, pero es que la mezcla de la cochinita que yo hago, yo le pongo un poquito de vinagre blanco para que sirva de conservador y no le pase nada a la carne de cerdo. Y pues va a quedar, porque aparte trae jugo de naranja y ese ya empezó a romper los enzimas de la carne, entonces va a quedar súper suavecita. Ahí les platico cómo quedó. No, pues no, aparte de platicarnos, a ver si sobra un bolillo, ¿no?, o qué. Sí. Ah, bien comprometido a te hacer. Bueno, ya tengo también en un sartén ahorita en el corte, puse los ingredientes para la salsa. El día de hoy la quise hacer un poquito tatemadita. Tengo tres jitomates aladette, un cuarto de cebolla blanca, un diente de ajo y ya está el chile habanero también ahí. Ajá, bien solillo lo dejaste, María José. Ya entró escena. Es que lo puse lo más cerca de ti para que por si pica. Sí, es que para la gente que nos escucha en radio pone en el sartén todos los, o sea, el jitomate y la cebolla bien pegaditos y en la mera orilla el chile habanero. Era para que se viera en la cámara. Ay, que no se pegue tanto porque ya sabes que yo no como tanto chile y luego voy a llorar, voy a llorar. Ahí va. Ahí va. Cuidando obviamente mucho el ajo de que no se queme porque luego nos amarga un poco la mezcla. Voy a dejar el pollo que se marine aunque sea unos minutitos en lo que vamos cortando los vegetales. Les decía que hoy escogimos pimiento, cebolla morada y champiñón, pero usted en casa puede escoger los que más le gusten. Ajá. Entonces voy a cortar el pimiento. Ok, verde en este caso. El verde porque pues a mí siempre y justo en la carrera siempre nos decía que el plato tenga algo verde. Sí, da una buena impresión. Una sensación también de frescura, de que la comida es del día. Y es que la colorimetría también en los alimentos es bien importante, así como en la ropa, etc. También en los alimentos tiene relevancia. Sí, por eso yo siempre me he visto de negro. A mí ni me voltean a ver. Así. No, y aparte sabes que también da la sensación de que es como de frescura, de campo. Sí. Que lo acabas de sacar ahorita del huerto que tenemos aquí atrás de Radio Grupo. Así es. Increíble. Miren, entonces voy a cortar los pimientos en cubitos, igual tratando de que sean de uno por uno, un poco grandecitos. Más o menos como del tamaño de los cubitos de pollo, ¿verdad? Así. Ándale, muy bien, Vela. Muy bien. No, pues sí, sí, le sé. Uno por uno. Uno. Ándese, muy bien. Ay, ya me ando cortando aquí el dedo por andar pensando. No, se van a quedar nueve dedos. Ahí está. Ya corté el pimiento verde, voy a ir con el naranja. Vamos a un corte y regresamos aquí a su programa, La Receta de la Casa. La Receta de la Casa es patrocinado por San Marcos. Disfruta tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Ya volvemos con La Receta de la Casa. En una vida llena de decisiones. Decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack, start now. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos. O ponle harto queso a tus quesadillas. Con Producto San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. ¿Sabes que es fácil tener una vida sana? Puedes tener una dieta balanceada si comes con porciones de vegetales como frutas, verduras, cereales y granos. Y alimentos de origen animal como carne y pescado en cada comida. No olvides lavar y desinfectar frutas, verduras y alimentos crudos. Usa cereales integrales. Evita comida con mucha grasa, azúcar y sal, como salchichas, jamón, queso, pasteles, galletas, botanas y refrescos. Mantente bien hidratado y toma de 6 a 8 vasos de agua al día. Y toma más agua si hace calor o si trabajas bajo el sol o en el campo por muchas horas. Haz media hora de ejercicio al día. Puedes caminar, correr, bailar, jugar o practicar deporte. No solo te ayuda a distraerte. Vas a dormir mejor, tendrás mejor ánimo y podrás convivir con tus amigos y seres queridos. También te ayudará a mantener tu peso ideal y prevenir enfermedades como la diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, embolias y osteoporosis. Y reduce el riesgo de que te dé algunos tipos de cáncer. Es sencillo tener una vida sana con buenos hábitos. Cuídate y cuida tu familia. Venía por la ruta. Tranqui, qué sé yo. 70, 80. De repente se me cruzó un perro. Así, de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho en la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del Guarray. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Sí, 200 metros. Y, 200 metros. ¡Suscríbete al canal! Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Estamos de vuelta aquí en su programa La Receta de la Casa Estamos haciendo unas banderillas de pollo al pibil Y justo está ahorita nuestra salsa Que va a acompañar nuestras banderillas En un sartén Ya retiré el ajo porque ese ya comenzó Ya quedó súper, súper tatemadito Ahorita tengo la cebolla Todavía un cuarto de cebolla Tres piezas de jitomate saladez Y un chilito habanero Que fue el que me mormó Por si me escuchas y mormaba Fue el chile habanero Pues sí, pero eso no es culpa De hecho ahorita que lo destapaste Sí pasó por el humo Hasta el sexto piso Hasta el sexto piso Es el infierno aquí Bueno, ya lo voy a tapar Y quiero que quede súper doradito Lo tapo para que haga como la función de un horno Que quede bien cocidito el jitomate Y la salsa sepa bien rica Porque luego queda sí asadito por fuera Pero por dentro todavía está crudo Y eso tiene que ser bien importante Para que tenga un nivel de sabor adecuado ¿Sale? Entonces ya tengo aquí Comenzamos a picar los vegetales Hoy tengo pimiento verde Pimiento naranja Ya corté también cebolla morada Me gusta un poco más para las banderillas Porque siento que le da una tonalidad Un poco más picante La cebolla morada tiene eso Tiende a ser Ay, picante Spicy, no picante De hecho ya te picó, mira Y ahorita a los champiñones Como están chiquititos Como bien dijo Bella al inicio del programa Les voy a quitar como parte del tallo Y así los voy a clavar enteritos Oye y aparte Me gusta como se ve ese plato Que tienes ahí Este con los chilitos de la cebolla Sí Porque si agarra mucho color Se ve un balance Así es Sí, se ve muy bonito Oye y fíjate también Nos mandaron un mensajito De donde nos pueden ver Déjame voy por un papelito Ándale, ve adelante De mientras yo les comento Que nos pueden ver a través de Facebook En VEI Revista Ahí estamos en vivo Porque muchos preguntan Que este Como se ven las recetas Y como quedan Puede ser ahí En YouTube Nos encuentran como VEI Así es Ahí también estamos en vivo Y fíjate que nos llega un mensajito De Leticia González Saluditos Saluditos Dice que es muy ameno El programa de la chef Y de Vela Que los deberían de poner En otra cosa más Porque le alegran el día Ay muchísimas gracias Gracias hermosa Por tu mensajito tan bonito Sí Oye pero Pero lo que te decía Imagínate que estamos en otro programa De aquí de la VEI Sí Pero donde no comamos gratis No estaríamos tan contentos No Pues yo creo que no Ni llenos Ni llenos De hecho sabes que Me gusta mucho también Porque tenemos una fan Bueno tú tienes una fan Una fan Que hasta te cuenta las veces Que te ríes en los programas Qué chido Me encanta porque dedica Una hora de su día Para contar cuántas veces Yo no dedicaría en vano Una hora de mi día A contar cuántas veces Se ríe alguien Pero está bien Está chido porque Si eso de que Al verte La sonrisa O sea contagia tu sonrisa Entonces La gente se pone alegre Ay mira que mal Gracias a todos Por sus mensajitos tan bonitos Ay rejate Pero bueno entonces Continuamos Teníamos el pollito Marinándose en pibil Junto con A ver recordar Tenemos sal Pimienta Ajo Y cebolla en polvo Pimentón Un cuarto de cuchar De taza De Achiote Dos Una cucharada De Consomé de pollo En polvo Y dos cucharaditas De puré de tomate O pasta de tomate Como lo encuentre En el súper O su tienda de confianza Todas las mujeres Tenemos una tienda de confianza Ah si claro Si 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 Donde dan más barato Entonces Lo que vamos a hacer ahorita Es comenzar a armar Estas banderillas Brochetas Como usted lo llame En casita Ajá Y miren Ya las vamos a armar Si ya las vamos a comenzar A armar Le voy a poner Un champiñón Sabocito Ok Ahí Agarras el palito De la banderilla Y le pones Le vamos a poner Un pollito Ajá Un pimiento Una cebollita Ajá Otro Y así se va a ir haciendo O sea no necesita Hacerlo tal cual Como lo estoy haciendo yo Ok Usted le va combinando Ahí los saborcitos ¿Qué pasó? No te digo Que hasta acá Ya me llegó Lo de la salsa O sea si va a estar picocito A la tose A la tose que tose Tose que tose De chocolate No se crea Oye ahorita Lo que le quitaste Los champiñones Si El tallito Ya no se puede utilizar Si se puede utilizar Si O sea lo podemos reutilizar También Mira voy a ir haciendo De dos en dos Para que sea más rápido El proceso Ajá Pero eso nada más Es por cuestión de estética ¿Verdad? Por eso se lo quitaste Si Para que fuera más fácil Poner el champiñón Y como mis banderillas No son muy grandes Estas miden 15 centímetros Ah chila Matemática No eso decía el paquete Ah bueno Listilla Listilla Yo leo todas las instrucciones Que bueno Que bueno Nos hace falta mucho leer En nuestro país Hágalo usted también Mira Ahí va Otro pollito Van a quedar bien Nutridotas Esas banderillas Van a quedar bien buenas 15 centímetros De puro sabor De puro sabor Así es Ahí va Champiñón Champiñón ¿Qué otros vegetales Tú le pondrías Bela? Uy No pues quien sabe Fíjate Yo creo que con esos Está bien Porque yo soy de los que Las usa como más Este Básicas Cebolla Ajá Así como tienes ahí El pimiento Ajá Y la proteína y ya Un jitomatito cherry Puede ser otra opción Entonces En lo que voy terminando De hacer estas banderillas Vamos un corte Y regresamos aquí a su programa La receta de la casa ¿Qué fácil es hacer de comer En la B.I. La receta de la casa La receta de la casa Es patrocinado por Carnicería Boutique Matancillas Carne y productos de primera 100% mexicano Ya volvemos con La receta de la casa Centro educativo Steiner Centro educativo Steiner Donde tus hijos tienen Una educación diferente En un ambiente natural Libre y basado en valores Asegura tu inscripción Hoy mismo Pregunta por la promoción Especial que tenemos Para ti Maternal Kinder Primaria Paseo del Porvenir 402 Santa Imelda Teléfono 449 962 4343 Incorporado Al IEA Centro educativo Steiner De Power of Dreams Un auto híbrido Es capaz de fusionar Dos motores Para un mismo propósito Pero si además de eso Fusiona un tren motriz Inspirado en Fórmula 1 Las tecnologías Más avanzadas Y un rendimiento Superior en su categoría Entonces Ya no es solo un híbrido Es un híbrido Avanzado Honda Híbridos avanzados Honda Una especie aparte Ahora en México La fuerza del gigante Te está buscando Si estás dispuesto A defender a nuestra tierra Y a tu familia Llama al 449 910 2055 Y en todas Nuestras redes sociales Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado El Fútbol Indipino En el sistema El Espíritu El Espíritu Leopolda Y en todas El Espíritu Leopolda Y en todas Este es el El Espíritu ¡Gracias! ¡Gracias! Cada paso para que alcancen el éxito Porque es bien padre impulsarlos a salir adelante Lo que no está chido es que renuncien a su futuro por el alcohol Siendo menores de edad Habla con ellos sobre el tema Consejo de la comunicación, voz de las empresas Regresamos con La Receta de la Casa La Receta de la Casa es patrocinado por Ébano, Carmen Residencial, tu nuevo estilo de vida Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Estamos de regreso aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy haciendo unas banderillitas deliciosas de pollo al pibil Y justo ya estar en el sartén Los vegetales, si usted gusta, les puede poner un toquecito de aceite de oliva y sal Para que no estén tan simples Fue justo lo que yo hice Y ya están nuestras banderillas armadas Primero lo que hicimos fue marinar el pollito, cortarlo, marinarlo Después armamos nuestras brochetas o banderillas junto con champiñón, pimiento, cebolla Y ya ahorita están en un sartén Se ven deliciosas Sí, bien ricas Delichus Delichus prime Muy elegantes sobre todo ¿Se ven? Y miren, justo ya ahorita en mi procesador de mano que se ha vuelto muy popular Sí Y la verdad es que me encanta Yo siempre digo que si van a asistir a algún evento social en donde tengan que dar un regalo Ese mero Este O sea, tú si reencarnas en algún producto de cocina, tú serías un procesador Un procesador de mano Así es Qué bueno Entonces, ya tengo aquí las tres piezas de jitomates aladette asado Junto con un cuarto de cebolla blanca Un... Ah, el diente de ajo acá está Qué bueno que me acordé Un dientito de ajo Y una pieza de chile habanero ¿Sale? Oye, ese Le vas a poner su salecita al gusto También les pongo ahí sal de grano, si es la que utilizan en casa O bien sal fina, ¿sale? Ok Y déjenme lo comienzo a procesar Va, va, va Darle unos runrunes, ¿no? Para que se mezcle Sí Tiene que quedar Bien martajadita porque hay un chile habanero aquí Si no, voy a enchilar Oye, fíjate que... Se andó matando, Bela Sí, es que el olor a ese chile habanero, híjole, se me está matando poquito Pero fíjate que... De hecho, ayer la salsa que hiciste Ajá La de los condoches Sí Estaba muy rica La verdad, estaba como bien sabrosa Y todos me preguntaban ¿Qué tipo de salsa es? Y yo, no, pues salsa de jitomate, ¿no? Era... Sí era, ¿no? Era... Sí, de jitomate Ajá Si usted no vio la receta de los condoches, se la perdió Ajá Vaya a nuestras redes sociales porque ahí la puede encontrar Estamos en Instagram y en Facebook como Bey Revista O en YouTube encuentra el programa Ahí estamos como Bey Noticias Oye, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Le estoy poniendo un toquecito de perejil Ajá A las banderillas sobre el sartén, ¿verdad? Mira cómo... Las voy a comenzar a voltear y se va a ver el pollo doradito Oye, esto también se podría hacer en un asador para el fin de semana Uy, claro, quedaría de lujo Sí Y ahí sí pueden utilizar... Hay banderillas, por lo general la medida estándar es de 15 o de 30 centímetros Como el famoso SOP Ajá, así como el sándwichote El sándwichote El del subterráneo Ajá, este, mero Ah, mira, muy bien Oye, ¿y podría ser una buena opción para este fin de semana? Uy, sí, qué rico Que se pronostica que ya no va a haber tanto frillito Va a salir el solecito Con la familia Ya me acabé los champiñones, pero voy a seguir haciendo sin champiñones Ok, muy bien Todavía me queda una buena cantidad de pollo Esto le alcanza como para dos, tres personas Ya si usted va a hacer una mega fiesta Este, lo multiplica y me invita Ok, perfecto Bueno, manda la dirección por WhatsApp al 449-910-3508 Por favor Oye, ¿y más o menos como para cuántas personas podrían comerse una banderilla? ¿O qué? Depende del diente de cada uno ¿Tú cuántas te comes? Tú cuántas, ajá, eso te iba a preguntar Yo unas dos Sí, yo también Pero si me gustan mucho hasta tres De hecho, lo que voy a hacer va a ser ir por un bolillo No Poner la banderilla y quitarle el palito Y ya dejar los ingredientes adentro Como un mago Y ya quedó relleno Mi hora aquí de estar haciendo banderilla ya No, ¿cómo crees? Oye, ¿y hay alguna como manera de... O sea, en específico de comerse la banderilla? Porque como que muchas... Yo he visto personas que desde abajo le van puchando al ingrediente hacia arriba Y van mordiendo a la de arriba Y otros que la comen como elote Así por los lados Ahora sí ya me agarraste en curva ¿Tú cómo la comes, por lo general? Pues así nada más Así, o sea, le vas quitando los pedacitos Ajá Sí Y yo pues así Es que a mí se me hizo curioso eso de que lo iban levantando Ajá Como levantando los ingredientes Luego me enseñas el video Sí Porque luego no sé que... Lo hago así como tú, o sea, como el de arriba Y así le voy comiendo y quitando ingredientes por capa Interesante, interesante Entonces mándenos su forma de comer banderillas Que ya aquí en producción ya nos están pidiendo apartar, ¿eh? Ok, muy bien Les apartamos, claro que sí, mano Claro que sí les apartamos, mira No, no Ahí van dos más al sartén Ay, pensé que al tanteo y dije, no, óyeme Una, dos Ahí se le salió la cebolla Eh, la cebollita Ah, no, bueno, está apagado No, pues Esas son las que vamos a apartar No, se crea Ya nada más hay que irlas volteando Que su sartén esté bien calientito Y sí Para que selle perfectamente el pollito Pero de verdad quedan de lujo De lujo Oye, y ponerlas en un horno también se puede También se puede Nada más a una temperatura elevadita Unos 200 grados centígrados Igual de 15 a 20 minutitos Usted tiene unas buenas banderillas Ah, elevadita nomás, ¿no? 200 grados centígrados Elevadita para que se sellen perfectamente el pollito Y queden bien doradas También es una receta que puede hacer en la freidora de aire ¿Verdad? Mucha gente hoy en día la utiliza Ajá Y también se puede hacer Ay, ¿por qué no estoy vendiendo un pollo? Sí, y aparte en freidora de aire Pues esta situación de que la gente ya se está siendo experta en utilizarla Sí Porque yo no sé toda la cantidad neta de platillos que se pueden hacer ahí Que cada vez me sorprendo más Es que, ¿sabes qué? Lo que hace es que también la freidora de aire te ayuda con la cuestión del tiempo que pasas en la cocina Todos estos utensilios son pensaditos para eso Ajá, efectivamente A ver si ahora sí en Navidad 2024 llega una, ¿no? Una freidora de aire Sí, estaría bien Estaría bueno, ¿verdad? Voy a hacerme mi pochito y mis papitas La última Y nos vamos, ma ¿Sí? Sí Pues ya mero, ¿no? Ya me lo he sacado el problema Ya mero Nos vamos, pero a comer La salsita huele delicioso No se asuste Seguramente la gente que acostumbra a cocinar en casa Ajá Siempre que hacemos una salsa de primera instancia, como está caliente el producto Huele como más picoso y ya cuando se enfría no está tan picosa Eso me pasó, me pasa muy seguido con las salsas que hago en mi casa Ajá Entonces no se asuste No, no, no me asusto Déjame, llevo esto para acá Yo soy de buen temple No me asusto fácil Oye, mucha gente nos sigue pidiendo los ingredientes aquí por WhatsApp Ahorita se los hacemos llegar, ¿eh? Al 449-910-3508 Muy bien Híjole Hácelos llegar, ¿eh? Sí, sí, sí Esas banderillas que acabas de poner Ajá Uy, son las que estaban ahí en ese sartén Van a estar picositas Son las secretas No, hombre Voy a agarrar una de esas para llorar, ¿eh? Banderillas secas Secreta Miren, le voy a poner también un toquecito de perejil Ajá Seco, esto es para darle colorcito y también una parte crocante Ajá Que ya está la pechuga Que es lo más importante Sí Los vegetales todavía se pueden consumir parte, pues la mayoría al dente, ¿saben? Entonces, no Sí, que es como blanquito, ¿no? Cuando sale Así es Sería como la comparativa del jugo de la carne roja Así es Como rojita Y lo mejor es que las puede hacer usted de pollo, de res, de camarón Simplemente vegetales, de lo que más le gusta Entonces, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa, la receta de la casa La receta de la casa es patrocinado por Vocablo Idiomas premium A los seis meses habla inglés y a los doce meses te certifican como técnico bilingüe ante la sed Ya volvemos con la receta de la casa ¡Suscríbete al canal! Si eres abogado, médico, contador, maestro Y te pasas horas leyendo y no te concentras Te das sueño Si Leo es tu solución Hoy día vivimos en un mundo moderno Un mundo muy ágil En el cual también necesitamos un pensamiento ágil Contáctanos y pregunta por nuestras ventas Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación e información profesional Contamos con una gran variedad en oferta educativa Solicita información al 449-111-0460 Y recuerda que en Universidad Santa Fe Somos imparables Calidad Premium Cortes selectos y buen precio Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario Carne Selecta Selencino Cada vez más cerca de ti Te esperamos Carne Selecta Selencino Mejor carne Mejor precio Grana High Living Tu oportunidad de un nuevo hogar Con accesos por reconocimiento facial Áreas verdes Alberca Gimnasio y mucho más Ubicados al poniente de la ciudad en tercer anillo Agenda tu cita al 449-915-1515 Grupo Soldi Solidez que da confianza A través de Buenos Días Gobernadora y Presidente Municipal Abrimos un canal directo de comunicación para que tus denuncias, dudas y reportes sean canalizados en vivo con las autoridades correspondientes Todos los sábados a las 8 de la mañana Buenos Días Gobernadora y Presidente Municipal por BITV Más adelante por BITV Buenas tardes Aguascalientes Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó La Receta de la Casa Aquí en su programa La Receta de la Casa Hicimos unas banderillas Al pibil Que quedaron buenísimas Justo ya las tengo emplataditas Todavía me falta una tanda Porque yo creo que ahora si les toca a todo Banderilla Una banderilla Si Te falta lo de la tanda Completarla Si la de completar la tanda Uy si que problema Pero ya me las quincenas Pero mira que ricas se ven esas banderillas 2, 4, 6, 7 8, 11 Son 11 11 banderillas Si no Más 4 especiales O sea son 11 contando 4 especiales Si 4 especiales Ah muy bien Que las voy a revolver para que no sepan cuáles son las especiales No como crees O sea tú quieres que yo me enchile Si Ah si ya vi Y miren justo en el centro ya está la salsita de habanero Este es ponerle un toquecito Si es que le gusta algo de picante Siento que va perfectamente Acompañando pues obviamente nuestro pollito al pibil Este les mencionaba que lo pueden hacer de carne de cerdo De res Lo pueden hacer con camarones O simplemente de puros vegetales Marinar igual De igual manera como marinaron el pollo Marinar sus vegetales en achiote Y luego asarlos Para que tengan ese saborcito extra Se ven marijón Hombre Se ven buenas ¿Verdad? Diquísimas Me decías que me tenías que leer un mensajito Si mira un mensajito que nos mandaron aquí Dice Belita yo ayer hice pescado pibil Está delicioso Y nos mandan la foto Ve nada más Uy que rico La vamos a pasar para todos ustedes este lunes de fotitos Para que también se les antoje Y claro que si les hemos llegado los ingredientes de la receta de hoy que se ven Justo nosotros en redes sociales ya hemos utilizado en varias recetas El achiote para hacer esta mezcla pibil Que usted la pueda disfrutar en casita Entonces les voy a recordar las redes sociales donde pueden encontrar Pollo al pibil Cochinita pibil Porco al pibil También hicimos pescado al pibil una vez Hicimos también el pescado este que se come en navidad El que hicimos el otro día Bacalao al pibil Sí también hicimos bacalao al pibil Entonces nuestras redes sociales oficiales son en Instagram y en Facebook Como Ve y Revista Youtube como Ve y Noticias Ahí encuentran cada uno de los programas Como siempre Vela les recomienda poner el nombre y luego la receta de la casa Y entonces ya aparece pues la receta que usted ande buscando Si no la encuentra también nos han llegado comentarios de chef Ayer verdad la receta de las costillas en salsa de tamarindo En salsa de tamarindo y no pues ahí Las hiciste llegar Sí claro nos metimos a la mega biblioteca de la receta de la casa y se las hicimos llegar Ahí está todo A mí me encuentran en redes sociales como Marijo Espinosa y Abela como Ahí me encuentran como al-belazo con z en todas las redes sociales Y recuerden se quedan muchos mensajes sin contestar Ahorita les mando los ingredientes porque si son varios y es que la verdad si se antojan Para que vayan a seguirnos porque justo este en febrero voy a estar haciendo una dinámica por el 14 de febrero en mi red social para que vayan a seguirnos y se puedan ganar algo Oye si verdad la gente que está acompañada porque los solos Que nos vas a regalar a los solos No pues solito o sea ellos también pueden disfrutar de su soledad De su soledad Con el regalito o sea no se necesita estar acompañado Pero bueno este recordarles que pues la próxima semana tenemos varios de sus peticiones Entre ellos una personita nos hizo llegar un bizcocho de madeira Que va a decir bizcocho de madeira la receta de tal persona que nos hizo llegar la receta Y la vamos a replicar que vamos a empezar con esas dinámicas que me encanta que me manden sus recetas Y nosotros replicarlas aquí en el programa De igual manera pues continuamos con recetas mezclándole saludable, garnachita Para la gente que todavía se va a esperar hasta el 2 de febrero a la tamaliza Y no se me olvida que el 2 de febrero va a estar con nosotros Bela ¿Cómo? Aquí cocinando tamales Y bueno pero aquí, aquí, aquí te va a ver la gente Ah me van a bajar del sexto piso Sí, aquí te va a ver la gente cocinando tamales y vamos a ir de mole Porque subí una historia de tamales de mole y la gente se volvió loca Entonces quieren tamales de mole Pero bueno yo te deseo un lindo fin de semana que comas delicioso Pásala con tus seres queridos Disfruta de tu fin de semana porque yo te espero aquí el lunes En punto de las 12 en tu programa La Receta de la Casa La Receta de la Casa Escúchala en Radio B.I. y Velo en B.I. Televisión y por B.I. Noticias La Receta de la Casa Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte Y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio Visítanos Nissan Torres Corso Norte Ahora pagar tu predial es más fácil y está más cerca de ti Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales Además de oficinas del Panteón de la Cruz C4, Justicia Cívica, DIF Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Y en instituciones bancarias Sigamos construyendo una mejor ciudad Porque Aguascalientes lo vale Municipio de Aguascalientes En Goodyard Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo Es la mejor opción para tu presupuesto The Power of Dreams Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1 ¡Gracias! ¡Gracias!